Muy buenas a todos chicos y chicas, vengan así, estamos en un nuevo capitulo de Pokémon de Goku Pikachu Y bueno, en el capitulo anterior, por fin superamos el laberinto de este maldito edificio Y tuvimos un combate inesperado contra el rival Leon Y bueno, nos derrotó a algún que otro Pokémon, pero chicos, superamos a rival, creo que por penúltima vez Y él sale directamente ya a la Liga Pokémon, y a mí me quedan 4 medallas chicos, así que hay que ir deprisa Y bueno chicos, este es la persona que nos daba en las paradas Hola, tú eres de los Rockets, has venido a salvar dos ¿Sí? Pues gracias, te daré este Pokémon por habernos salvado Y aquí tenemos chicos el Lapras Eh, moto no, no creo moto porque el Lapras no creo que lo voy a utilizar, ¿vale? Lo dejaré ahí por si acaso y si queremos ya iremos al Cambiamotes, ¿vale? Que estaba en un pueblo lavanda creo Es un Lapras, es muy inteligente Lo teníamos en el laboratorio, pero estará mucho mejor contigo Seguro que lo enterarás muy bien Es muy buen nadador, podría llevarte incluso Gracias, hombre, pues para eso ya tengo a Pikachu Pues chicos, estamos en el último piso Que todo, todo no lo aguanta Y chicos, a ver si ahora podemos probar la hidrobomba Por fin, que en el capitán anterior no la pudimos probar Y la verdad es que tenía ganas Y bueno, no está mal el diseño, me gusta mucho Adiós, dejadadad, sacame un Marwak, por favor Ahí venga, tú subí, tú subí, tú subí, tú subí Y Marwak, como sabía tú Vale, y me bomba no porque fallará, así que le haré escalar Lo siento mucho, papá, de Kibor, eh No, no es mi culpa, eh Es tu dueño, que está loco Ay, casi Ha fallado el ataque ocio Perfecto, perfecto Pues tomamos otro escalar Y Marwak a la calle Y venga, ahora tendrás A ver, un Ekans Me gustaría mucho Le he hecho, bueno, hace tiempo que no voy a ningún Ekans, eh Y estaría muy bien, eh Toma, Corbett 61 Casi han subido a 62 Como dije, chicos Pero bueno, 61 no está mal, eh A ver, a ver Eh, Drowsy Ay, por Dios, como los odio tú En el capitán anterior, Drowsy Y no nos la liaron un montón Con el contoneo y el psíquico, eh Que asco de ataque tú Buena de combinación Vale, vale, vale A ver Eh, Drowsy Bueno, a ver Creo que de un golpe Lo revientan anterior Vamos, vamos, vamos Y por qué era bajado maquinación Se subía el ataque, ¿no? ¿O qué era? El ataque especial Vaya, vaya, vaya No me extraña que revienten tanto tú Si se suben tanto el ataque especial, eh Bien, hombre Vale, vale, vale Vale, chicos Queda el gran jefe La ballena blanca La ballena enorme Giovanni Uh, sí, sí, sí Cuidado, eh Todo se salió También Perfecto Nadie aprende nada En serio Y chicos Llegó el momento Estoy nervioso, eh ¿Alguna por qué voy por aquí? Bueno Chicos Puerta abierta Y a ver, presidente Ya voy Espera Me ha pillado Hola, Nancy Vuelvemos a encontrarnos ¿Sabe mi nombre? Tú Qué gran honor El presidente y yo Estamos hablando De algo muy importante No te metas En los asuntos de los mayores O sufrirás mi vida Y tú la vía ¿Qué no? Muy bueno Ya luchamos Sin hablar con el presidente antes Que bovista Tío, eh Todo para él Mira Giovanni Que facha me tiene ahí Con su mugger y todo Le faltan las gafas, eh Un middle queen Tipo de veneno Inormal, ¿no? Eh Pap, 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 pap Vamos a probar Unas pilagarras Y después un vuelo ¡Lleva! ¡Lleva! Menos mal, menos mal No me acordaba Que no me hacía afecto, tú Que soy tipo volador ¡Uy! Menos mal, tú Si utilizas la moja de llamas Me arrepienta, eh ¡Vuela! ¡Un ojo golpe! ¡No! ¡Vuela, corona Y te asqueroso, muera! Bien, bien, bien Lo tiene muy poco entrenado Porque me quita muy poco Lo siento Hombrea Que estoy volando ¡Uy, yo he confundido! ¡Uy! ¿Desde cuando el vuelo confunde? Creo que es la primera vez Que me pasa esto, eh Que al usar el vuelo Se confunde el enemigo ¡Oh! ¡Que chulo! Y se ataca a sí mismo Con lo que me interesa Es que te sale soy, eh Lo siento Me voy volando ¡Uy! ¿Más que este ataque se inicia? ¡No! Al fallado Y así Nedo Queen A la calle Le quedan Tres Pokémon Y solamente También tendrá una mega Así que cuidado, eh Pero es preocupante Que yo tengo A mil mega charizadas Vamos a subir ¡Buah! Este sí que da experiencia, eh ¡Estilix! Bueno, bueno Pero es que a lo mejor Es un mega steelix Bueno, no sé si el mega steelix Existe Sí que existe, ¿no? Que saque como diamantes O algo así La mega No sé, estoy confundido ahora, ¿no? ¿Qué guapo el steelix Me parece espectacular El diseño? Pues sí, chicos Pues sí que existe el mega steelix ¡Qué guapo! A ver si no es diamantes Sí, mira, los diamantes cristales ¡Qué guapo! Creo que al mega evolucionar Cambiaba el estilo Bueno, de... Pues no, 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 vale El tipo roca Reyes por qué Tenía en la cabeza Que cambiaba de tipo ¿Por mentalea? ¿En serio? ¿Para un turno que te queda? Bueno, lo malo es que me encanta dos o cinco veces el acero espero que te quede a gustar con la de la limita de los de las narices de la salada lo siento estilis a esta amiga me encantaría tener la empresa ya tengo 6 podemos y también que los dos likes que no caben es un bloqueo en el equipo no caben y tampoco es claro las piedras es muy fácil porque están en el centro volvemos así que más falta encontrarla y un fuego tan intenso que es seguro que deje que va a dar rival 50 de precición es muy poco pero es que no la baja llama así que tiene a cien por cien así que lo siento mucho infierno puede ser una pasada pero chicos no me interesa la misma si esto ya iremos al recuerda movimientos que creo que le encontramos en esta serie rey de rey no vale pues cambiamos y ahora volvemos al interior chicos vamos a ir cambiando un poquito bueno también puede haber puesto a charihan en el último bokebo me encantaría poner a la guardua un rey imperio de aquí sería guapísimo vale a él no la fe está ahora a mí sí pues toma 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 un disparo certerón dispara lento a la cara a la cara a los chicas si no se consola le toca a guarda guay sino piacho el medio fin de las cinco me gusta lo que es y lo ahora el nido bien en vez de el de esta porque este no es Este es tipo veneno, este es tipo normal, las secas, creo, ¿no? Ah, yo quería el otro, tú, tipo veneno. Oh, pero a ti la tormentarina también te afecta. ¡Ajá! ¿No le afecta a él? ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, vaya chasco! Vale, pues a ver, haremos un par mental para estar tranquilitos y después a ver qué hacer el nidoquín. Pa, 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 superdientes, ¿cómo te atreves? Pasas más de 3 dientes, tú, si no, si te ven. Senta que ahí está la dentadura. Va, chicos, a ver. ¿Qué le hago? El ataque veneno, el psíquico. Dudas, 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 el psíquico. Que bueno, también tiene el objeto que le fortalece a los ataques psíquicos. ¡Olése, Álvaro! Ole, ole, ole. Siempre confiaba en ti. Y chicos, Giovanni, derrotadísimo Venga, venga, todo, todo 62 Pikachu, bien, hombre Bueno, por lo menos uno de ellos ha llegado, 62 Y chicos Derrotado Y vuelto a perder, si, lo ha sido mucho 6.000, que generoso Arruinaste nuestros planes Pero, tío, creo que no caerá jamás No olvides jamás que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora te voy a irme, pero volveré Es verdad que ya el Team Rocket desaparecía Es verdad, me encantaría que volvieran en un juego Son para mí el mejor equipo Uy, vale, esto será para el Lapra, supongo Y bueno, señor presidente Cuénteme Gracias por salvar a Silph Jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento Me gustaría agradecértelo de alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Gracias, toma Puede que me interese Chicos, la Master Ball Para el legendario, aunque No sé No puedes comprar en ningún sitio No sé Es nuestro prototipo secreto de la Master Ball Puede atrapar a cualquier Pokémon sin fallar Pero no se lo digas a nadie Compré por supuesto Ahora la venderé No te preocupes Y usted, señorita, ¿está bien? Ay, gracias por trabajar Todos los que trabajamos en Silph Amiramos a tu valor Gracias, hombre Y no habrá un teleporte Bueno, espera La cuerda oída La puedo utilizar aquí En una empresa Espero que sí, ¿eh? Cuerda aquí, ¿dónde está? Dime que sí La puedo utilizar, chicos Menos mal, ¿eh? Porque bajar este laberinto No quiero Por si seguís aquí En la ciudad ¿Cómo se atreven? Qué bueno En el gimnasio Hay que ir, chicos, ¿eh? Tu, tu, tu Un gran mejor enfermera ¿Yo? Tu, 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 tu Pues gracias Chicos, vamos directamente Al gimnasio Aunque no sé Cuánto tiempo llevamos Creo que llevamos 15 o 20 minutos Pero no Creo que algún entrador Podemos ir a por él, chicos Dime que ha salido Del Tiel Rocket De aquí Se ha ido, chicos Por fin Gimnasio, gimnasio Vale, este en teoría El tiempo fantasma ¿O no? Cíquico A ver, tipo Cíquico, cíquico Tengo el impulso Sombrío De interior Así que le toca a él, chicos A ver, interior Ahí está, hombre Venga, acá Vale, a ver Aprender y miramos el camino, chicos Y lo hacemos rápido Vale, yo contigo lo lucho ¡Oh, perfecto, lo lucho! Vale, vale Los podemos esquivar A los entradores ¿Por aquí? A ver si tengo suerte ¡Mírala, mírala! Ahí, con su cadabra Vale, este es Este Venga, chicos Vale, este ¡Uy! No, ¿por qué no? ¡Ay, ya, 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 ya! Vale Por aquí, por aquí ¡Corre, corre, corre! Nunca me desatras Nunca ¿Y tú quién eres? Ah, pues este es el de antes ¿Qué leo? Ah, no, 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 no ¿Pero por aquí? Como tengamos la potra De ir al líder Sin luchar con nadie Eso sería una suerte impresionante ¡Ay! ¡Pues se va a quedar al líder! ¿Por aquí? Ya, pues a la de aquí arriba No sé, no sé ni lo que está haciendo, chicos Ah, no Uy, se hace el de en principio ¡Qué rata! He vuelto ¡Pero aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! No quiero luchar con nadie ¡Uuuuuh! ¡Mira, mira, 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 se está abriendo en mi cara, tú! ¿Qué es que no sé si esto, por Dios? ¿Cuál es el más de tu camino? Por favor, decídmelo, entrenadores ¡Copetas! ¿A cuál me falta? Sí, creo que los he visto todos ¡Todo! ¡Está aquí, mira! ¡Ay, madre mía! Tú no sé cómo lo he hecho, chicos Venga, eh, chicos Hoy toca el combate contra Giovanni y Master Ball Y, chicos, ¿qué tal para la imaginación? Tengo poderes circos de este granito Primero aprendí a doblar cucharas con la mente Odio luchar Pero si quieres poder enseñarte mis poderes Es verdad, este en el anime era bastante Bastante de mal rollo Porque la ley de gimnasio Era una muñeca que poseía a Ash, a Brock y a Misty Bueno, era una fumada impresionante Un mal rollo que te cagas, el episodio Y recuerdo que era como una muñeca poseída O algo así, por un hunter, no sé qué Recuerdo que Ash Se fue también a una torre de fantasmas Para controlar un poco de fantasmas Para luchar contra los equipos 5 Y la verdad es que era muy chulo Y creo que he conseguido un hunter Que era guapísimo tú, ese hámster El hámter, perdón Que después no sé qué pasó con el hámter, la verdad No sé si se fue o se quedó en la torre o algo así Bueno, pero era muy chulo el episodio, ¿eh? ¡Venga, vamos a ver el interior! ¡Tú puedes! ¡Mira con todo! Como lo vuelvo a curar, me afandaré Ahí está Este gimnasio es para ti todo Y me he saltado a todos los entradores A mí, le hubiese estado bien luchar con todos ellos, ¿vale? Para así subir mis Pokémon de nivel Pero es que si tengo que luchar con todos, chicos Estaríamos aquí esta mañana A ver, si hubiese derrotado al Giovanni Y hubiesen pasado 20 minutos Pues sí que hubiese luchado con todos ellos fuera de cámara Para así subir de nivel Pero como no es el caso, chicos Pues me tendré que aguantar y yo le voy a dar por mi cuenta Ah, que no, que no Ah, pues nada, igual ¡La prepolición! Me he caído en todo, tú, me va a reventar ¡Para, para, para! ¿Qué te pares? Pero mal, tú, en este caso Vale, puño, hielo Me hubo reventado, de mienta, de mienta No, no lo he reventado Así que chupavidas, una ya Si no le chupas, no es tuyo Ay, que reventado a mi tío, tú Vale, si estoy en problemas Utilizaré el Max Revivir, ¿vale? Que conseguimos en la empresa, ¿vale? Pero por si acaso, utilizaré la Mega Que la voy a necesitar un montón Así que a ver, porque yo soy 62 Y yo soy 77 Me sacan entre 6 a 5 niveles, ¿todos, eh? Cuidado con estos, eh ¡Ay! ¡Ole Mega Charizard 2! ¡Tendrá una Mega también, la líder de gimnasio! ¡Venga, todos estos dos tipos! ¡Sacala un... no me he dado cuenta! Perdón, chicos, se le pasa muy rápido ¡Y no, 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 no! ¡Toma, toma, toma! ¡Adiós, que maté, que maté! ¡Que maté hasta el infierno, asqueroso! ¡Sesenta y ocho! ¿Serás este? ¿Se pudo más fuerte? ¡Buah! ¡Tóxico, no! ¡Ah, maldito, sí, que asqueroso! Si tuviera un artículo, un tipo fantasma Pero no tengo, no tengo Bueno, yo creo que tenía Restaura todo Creo que tenía uno ¡Oh, no! ¡Ah, no, lo gasté, creo! ¡Vaya! ¡Tengo un todo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no, no! ¡Uuuh, para resiste, Charizard! Bueno, ya está Me va a matar el veneno crítico ¡Venga, ya! Si no lo he hecho, ¿quién tengo a uno? ¡Vaya, chicos! ¡Un golpe, un golpe! ¡Venga, Charizard! ¡Es todo tuyo! ¡Vengate por el interior! ¡Vengate! Bueno, lo malo es que me va a reventar el veneno Pero, da igual, chicos Estoy cumplido ¡Ah, no, 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 no! ¡Puedo cambiar, ¿puedo cambiar de Pokémon, eh? ¿A ver si me dejan cambiar antes de que acabe el veneno? ¡Sí, sí! ¡Me dejan cambiar! ¡Perfecto, chicos! Charizard resistirá Vale, sacará Mr. Mine Así que yo sacaré ¡Venga, la Pikachu! ¡Te toca! ¡Chicos! Charizard está a salvo ¡Ajaluya! ¡Hemos traído un rayo! ¡Me espera la baja! ¡Te he quedado dos, eh! ¡Venga, Puño Fuego! ¡Me encanta el Puño Fuego! ¡Con Pikachu! Bueno, ya estáis viendo Porque me gusta Lo crítico Porque es la leche El Puño Fuego ¡Vamos, 1200! Vale, chicos ¡Venga, Pikachu! Que se encarga del último también ¡A la caja! Por si tenías Por si tenías un calabra No una a la caja más nada ¡Ay! Tiene vega ¡Jupitas! Dos a la caja, ¿eh? Chicos Dos vegas a la caja A ver los episodios ¡Qué mala suerte tenemos, eh! Esperemos que sea Menos fuerte Que el del rival, eh Que tiene pinta Sí, tiene mucha mentira Vale, chicos No os preocupéis Que esta premonición Nunca llegará a mí Eso es el problema A ver, trono ¡Ay! Que la acaba de usar Sí, este es más tonto, chicos Bueno, esperad, esperad Que sí que llegará la premonición Sí, sí, chicos 100% seguros Este alcazán Es más tonto Que el del rival Bueno, en verdad La entrenadora Y, chicos Espera, espera Esperad La premonición aún me llega, eh No, me hable Ya está esa, chicos 62% Y ahora a ver Que ataque que me tienes ¡Fuera lunar! Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero A ver, eso es tipo Ah, sí, por supuesto Le quitaré hoja mágica Aunque me da rabia Porque a tipo planta Ya no tendré ninguna Da igual, chicos Prefiero forja lunar, eh Me gusta más Vamos, chicos Conseguimos 62% También A ver, a ver Bueno, ya está, ¿no? Sí, chicos Ya está Líder Sabrina Derrotada Y hemos conseguido La quinta medalla Estoy impresionada Acepto mi derrota No he sido Lo bastante fuerte Y por eso he perdido Has ganado la medalla ¡Pantano! Aunque bueno Un gimnasio tipo 5 Medalla Pantano No queda muy bien, eh Pero nada igual Con la medalla Pantano Sí, vale Todos me obedecerán De nivel 70 Los Pokémon más fuertes Suelen desobedecer Las órdenes en combate Si lo hace, lo sé Uh, a ver Que me te me ha dado ¿Por qué me das tú? Todo el mundo Tiene poderes mentales Pero no lo saben La mente es muy poderosa Pero no todo el mundo La aprovecha ¿Por qué me ha dado? ¡Me ha dado pan mental! A ver Eh, pa, 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 pa Creo que me ha dado esto, ¿no? Nah, perfecto Por si acaso Se lo que te agarro Y bueno, chicos Aquí tenéis La quinta medalla ¿Cómo? ¿He conseguido la sexta Antes que la quinta? Ah, a lo mejor La quinta era La de Hida Carmina No Hida Carmina Es La de Donde está La zona safaria Ajá ¿Aquí? ¡Ah! ¡Que va Fuchsia! Vale, pues creo que aquí es donde estaba la quinta medalla Pues vaya, he fallado, chicos Pero bueno, hemos conseguido antes la sexta Que la quinta, estoy muy contento Pero chicos, en el siguiente capítulo iremos a por el Snorlax Y ya por la quinta medalla, ahora sí que sí Así que bueno, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo Con un buen like, suscribiros al canal Cuando estáis, activar la campanita para saber Cuando el vídeo compartidlo con vuestros Amigos, amigas, ya sabéis que aquí debajo En la descripción tenéis otras Roles para decirme, y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es importante, y nos vemos chicos, ¡Adiós!